Señor Oñate, yo no sé cómo ahora ha sido la intervención del señor Morales y del Grupo Parlamentario Popular. Desde luego, la suya ha sido muy soez. Y, además, vuelve usted a insistir en nuestra capacidad intelectual. Usted debe de tener un título en esta Cámara, en donde va otorgando los diplomas y va otorgándonos quienes estamos a la altura moral e intelectual de intervenir en los debates acordes a sus interpretaciones. Bueno, yo creo que su intervención se descalifica por sí sola. Creo que no es necesario recurrir a la descalificación ni a la falta de respeto de compañeros en esta Asamblea para arrogarse la razón. La razón no la da el insulto, la dan las exposiciones, la dan los argumentos. Y usted esta mañana nos ha puesto muy poquitos encima de la mesa para ser creíbles. Usted y el señor Pujante, yo les decía, díganos cuáles son sus propuestas. Grandes propuestas las de la oposición, grandes propuestas las de la oposición, las que hemos escuchado esta mañana en este debate. Ha dejado usted una frase para la posteridad. Ahora resulta que Zapatero salió corriendo del Gobierno Nacional y adelantó las elecciones porque anticipaba la hecatombe de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular y de Bankia. Ese fue el motivo que el señor Oñate esgrime a la hora de hacer el análisis de lo que sucedió desde que el señor Zapatero pierde las elecciones hasta el día de hoy. Quizás lo haya entendido mal y habría también que explicarse a los transcriptores para que luego no lo transcriban, tal como usted lo ha dicho, y lo interpretemos el resto. Habla usted también y han hablado de la televisión. Hablan de la televisión y, además, esto es muy gracioso porque, claro, nosotros cuando hablamos de la tele, hablamos de la televisión andaluza. Ellos cuando hablan de la tele, hablan de la castellano Manchega y hablan de Telemadrid. Mire, no sé cómo será la televisión de Castilla La Mancha y la televisión de Madrid. Si acudimos a los índices PISA, si acudimos a los números que reflejan las tasas de desempleo, si acudimos a todas esas estadísticas, incluidas las del último momento que el señor Pujante siempre se saca de debajo de la manga y que siempre, sorprendentemente, aparecen en un día de debate, la comunidad que ustedes gobiernan…, y no es una cuestión de comparar, porque eso no lo lleva a ningún sitio, pero la comunidad que ustedes gobiernan, en coalición, sale en la peor parada en todas y en cada una de las estadísticas hechas que se harán y que se han hecho. La suya, la peor. Y, hombre, yo creo que a este Gobierno se le podrá acusar de muchas cosas. Pero, oiga, no le acusen ustedes de manipulación, pero si es el Gobierno que ha salvado a la secta. Si Rajoy salvó a la secta de desaparecer. Sí, sí, el señor Rajoy. No nos acusen ustedes de manipulación, hombre, no nos acusen ustedes de manipulación informativa. Y, señor…, hombre, yo no sé si beneficia a Podemos, desde luego. Al que no beneficia es al Partido Popular. Mire, señor Avellam, respecto a sobre sus preocupaciones y las nuestras…, hombre, yo entiendo que sus hijos a usted lo preocupe. A nosotros nos preocupan el resto de los hijos de todos los murcianos, que hoy no tienen desempleo, que hoy están en situación de desempleo. Y, por eso, este presupuesto da respuesta a todos esos problemas y a todas esas necesidades. Usted hace hoy de nuevo una reflexión moral, una reflexión filosófica de lo que tiene que ser la sociedad, de lo que tiene que ser la región de Murcia. Mire, las reflexiones decisiones hoy no valen para nada. Lo que valen son los hechos. Y los hechos son el presupuesto que esta mañana hemos conocido. Y es un presupuesto que se preocupa, como usted bien ha dicho, y se ocupa de sectores fundamentales y sectores que son los que más están sufriendo la crisis económica que estamos atravesando hoy en la región de Murcia, en España y en Europa. Porque esto no es una cosa exclusiva de la región de Murcia. Esto es algo que nos afecta a todos los ciudadanos murcianos, españoles y europeos. Y ponemos encima de la mesa inversión, y ponemos encima de la mesa proyectos. Y nos ocupamos de un sector que antes nunca nadie se había ocupado, que son los mayores de 45 años. Y, además, con una extraordinaria dotación presupuestaria más beneficiosa que el resto de comunidades autónomas, sean los criterios que dice el señor Oñate, sean los criterios que dice el Grupo Parlamentario Popular o sean los criterios que diga la Sun Sun Corda. Lo que es evidente es que esta comunidad autónoma tiene más fondos para luchar contra el desempleo juvenil que el resto de comunidades autónomas. ¿Por qué no se felicitan ustedes como nosotros si lo hacemos? Si no pasa nada. Si ese dinero no es para ustedes ni para nosotros. Ese dinero es para la sociedad murciana, que hoy está atravesando dificultades. Y el POS, señor Avellán… Mire, ¿usted cree que los ciudadanos son tontos? ¿Usted cree que los ciudadanos van a votar al Partido Popular, van a votar al Partido Socialista, porque en el Ayuntamiento de Santomera asfaltemos la calle mayor gracias al plan de obras y servicios? ¿De verdad usted lo piensa, señor Avellán? Mire, el POS es algo complementario, algo beneficioso para los ayuntamientos. Y se lo digo como edil que soy. Y, además, genera hoy un valor añadido. No nos va a solucionar los problemas. Claro que no. Pero contribuye. Contribuye. Sí, sí lo he entendido perfectamente. Sí lo he entendido perfectamente, señor Avellán. A lo mejor usted es el que no ha sabido expresarse bien. Y, como lo he entendido perfectamente, señor Avellán, se lo aclaro. Y se lo aclaro porque estos son unos presupuestos que crecen en todas y en cada una de sus partidas. Y, señor Pujante, sobre la seguridad laboral. Mire, sabrá usted que el instituto desapareció el año pasado. ¿Por eso baja el presupuesto? Porque hay una serie de funcionarios que antes estaban destinados a tareas administrativas que estaban presupuestadas dentro del instituto y que hoy no computan, y por eso se reduce. No quiere decir que la comunidad autónoma o la Dirección General de Trabajo destine menos recursos a la lucha o, digamos, al fomento de una mejor seguridad laboral, señor Pujante. No es así. No es así. Y le digo la prueba cuál es. Que durante los últimos quince años esta comunidad autónoma ha bajado ininterrumpidamente sus estadísticas, hasta situarnos justo en la media, que creo que está situada en un 26,2. Y no es así. El consejero me corregirá. A mí, que ustedes se lo crean, me importa poco, porque nosotros aquí estamos para trabajar y para lanzar los mensajes y explicar un presupuesto a la sociedad murciana. Lo que ustedes hagan ha quedado demostrado durante esos veinte años que usted ha dicho que de poco sirve, porque cada vez que se les ha llamado ustedes no han estado. Hoy se han puesto aquí encima de la mesa una mesa de negociación colectiva. Se ha puesto en marcha un CEDI. Se ha hablado de economía social. Y sabe la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros estas medidas las hemos presentado a la sociedad, a esa sociedad murciana a la que ustedes, oigo de nuevo, le dan la espalda. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Estos presupuestos se han puesto encima de la mesa, se ha hablado con ellos, se ha consensuado y se presentan hoy aquí para la defensa de todos los murcianos. Ustedes no pueden decir lo mismo, porque no solamente no han hablado con ellos, sino que, además, vienen aquí de nuevo sin una sola propuesta que defender y sin algo alternativo al presupuesto que el Partido Popular defiende esta mañana y que el Gobierno, de manera extraordinaria por todos y cada uno de sus miembros, se ha presentado aquí en esta Cámara. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. SEÑOR PRESIDENTE. Para finalizar, tiene la palabra el señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias.